La integrante de OV7 publicó un video en su canal de YouTube en el que dio a conocer secretos de la agrupación. La agrupación OV7 ha causado polémica principalmente por los últimos conciertos de la gira Años 90 Pop Tour. Pero eso no es todo, pues sus integrantes siguen dado de qué hablar. En esta ocasión, Erika Sabe reveló sin querer su fugaz romance con Ari Boroboy. Erika Sabe publicó en su canal de YouTube un video en el que revela secretos de OV7 al lado de M. Valla, quien confesó que Erika comenzó a tener novios a más temprana edad que ella y le recordó el momento en que Sabe fue novia de Ari Boroboy. ¿Quién fue más noviera, entre tú y yo en la infancia, adolescencia?, preguntó Erika. Por lo que M. Valla confesó que Erika fue la que comenzó antes a tener novio. Yo no tuve novio hasta los 15, ¿a qué edad fuiste novia de Ari?, mencionó M. Valla, quien hizo que Erika diera a conocer su pasado con Boroboy, por lo que no le quedó más que confesar que sí tuvo un fugaz romance con su compañero. Fui novia de Ari como un día.